Si, eso le dije a él, para aportarlo a ellos, que ya hay que estar en el pez, que ya hay que estar en el pez, que ya hay que estar en el pez. Claro, lo que está diciendo ahí, toda la vía de los soldados. ¿Pero conciertísimo a la gente? Si, es que ahorita que ya hacemos un papel de sonido y ellos a la gente. ¿Vengan esos gastos que tienen? ¿Cómo mantener la vía analizada? Muy buenos días a todos los clichagueños que se están conectando en este momentico a esta transmisión en vivo, por medio de las redes sociales, la página de la alcaldía municipal y demás medios. Estamos saludando hoy desde el barrio Los Guavos, donde se está haciendo una intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura, la maquinaria de parte de nuestra Administración Municipal de Quilichao Vive, que encabeza nuestra alcaldesa Lucia Amparo, Guilmán González. Aquí nos encontramos con uno de los líderes de este barrio. ¿Nos regalas tu nombre, por favor, para toda la comunidad? Danay Mina. Danay, cuéntanos, ¿qué estamos viendo en el día de hoy aquí, en el barrio Los Guavos? La verdad, me parece muy bien, agradeciendo a la Dra. Lucia Amparo, por toda esta pequeña gran labor que está haciendo aquí en nuestro sector, porque tenemos toda esta vía en una condición muy pésima, y dándole la gracia a ella, y la verdad que está quedando muy chévere, muy perfectamente, muy bien, y pues como se dice, toda nuestra vida necesitamos que esté en perfectas condiciones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo, y aquí le presento a Marina, la Presidenta de nuestro barrio, que ella también va a dar una pequeña información. Muy buenos días, mi nombre es Luz Marina González, la Presidenta del barrio Los Guavos. Pues agradeciendo a la Administración Municipal, de verdad que ya necesitamos esa ayudita aquí en la vía, porque pues son las tres, la vía principal. Tenemos la salida a La Virgen, esta es la salida a La Virgen, y la salida a Nariño, la salida a la base militar, que también están desafortunadamente con las lluvias, pues se deterioraron, no hace menos de un año que la doctora nos mandó a colaborar con las vías, y ya se deterioraron nuevamente. Agradeciendo, muy agradecidos de verdad, por esta labor que verdaderamente se necesitaba. Bueno, vamos a ir salgando a usted, Presidenta. Vamos a seguir bajando para encontrar la maquinaria que está en la parte de abajo. Están trayendo el resto de material en las bolquetas, está la motoniveladora en la parte inferior. Entonces vamos viendo una parte de esta zona. Bueno, vamos a ver si la señal nos permite, ya que es una zona donde a veces la señal falla, entonces estamos en esa parte. Estamos escuchando la moto que viene. Vamos a llegar a esta parte de ella, que es una subida que estaba bastante dañada, estaba muy deteriorada. Desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestra alcaldesa Lucía Amparo, Guzmán González, se viene adelantando en varios sitios durante todo este tiempo, articulándonos con la comunidad y demás, para ir mejorando poco a poco nuestras vías, la parte de la comunicación con nuestras veredas y demás, para que todas las comunidades puedan bajar a la parte urbana y demás, con sus productos y en general. Acá estamos viendo esta la parte más compleja, donde se está haciendo un trabajo bastante fuerte, bastante arduo de parte de nuestros maquinistas. Con todo el talento humano, la parte maquinaria y demás, la Secretaría de Infraestructura se desplaza hasta esta zona, donde se está arreglando esta vía. Saludamos nuevamente a las personas que se conectan, que nos regalan sus comentarios. Aquí va en proceso, les estamos mostrando más o menos, esta parte de esta vía está bastante deteriorada, y pues está interviniendo desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde de Salud Amparo Luma González. Por ahora, las máquinas y toda la parte de la Secretaría de Infraestructura, encargadas de las zonas de las carreteras rurales, van a quedarse en esta zona trabajando. Les dejamos un gran saludo de parte de nuestra Administración Municipal, y que tengan una hermosa semana. ¡Feliz día!